Una y trece minutos del mediodía y después de este momento en el que hemos hablado de la Ginebra y de esa Masterclass que se va a celebrar el próximo día 1 de marzo en su ANCES, nos vamos a centrar ya en la sección con estilo propio que arranca bajo el objetivo de Charo Ibáñez. Muy buenos días, Charo. Hola, buenos días, Cristina. Bienvenida, bienvenida, una semana más. A través de tu objetivo vamos a conocer distintas rutas, como hacemos cada semana y creo que este fin de semana que ha hecho tan buen tiempo, has aprovechado un montón, ¿no? Bueno, bueno, hemos aprovechado todo, hemos ido a todas partes, nos hemos movido por todo Cantabria, por Santander y vaya tiempo que tenemos, incluso hoy nos ha dado tiempo hasta de, bueno, está nublado, pero es que la temperatura es muy, muy, muy agradable, es que hace calor. Un fin de semana en el que en esas horas centrales del día ha lucido el sol, ha hecho unas temperaturas increíbles y Charo ha aprovechado en uno de esos días para subir hasta Peñacabarga, desde donde en un día despejado las vistas son increíbles. Bueno, increíbles, la verdad es que merece la pena, éramos muchísima gente que pensamos lo mismo porque fue el domingo, Cristina que ese domingo mira cómo hizo de bueno, hay mucha gente que ya deja el coche abajo, sube andando, lo que pasa que ahí es que está fatal, yo no sé cómo nace en un camino para poder subir la gente andando por los caminos, le hay, pero no es bueno, quiero decir que no está preparado, la gente subimos porque somos así, vas por el monte, subes, pero yo no sé por qué no hacen un camino de senderistas para subir por ahí porque puede venir gente, el aparcamiento está muy bien, puedes dejarlo abajo o bien ya arriba donde en el mismo Peñacabarga, que es una pena que esté tan abandonado, ¿verdad? Que hay una cafetería con esas vistas, tiene que ser impresionante. El día como veis estaba muy bien, un poquitín con neblina, pero vamos que veías todo Santander, veías todo, nuestras antenas, yo tenía que sacarlas porque ya que estábamos en Peñacabarga hay que sacarlas. Ahí cualquiera vive, ¿no? Pero bueno, de momento las tenemos. Pero es un paraje precioso que merece la pena, Lunada, por la colina, tenían todas ya un poco de nieve, para la gente que... Que por fin ha sido el fin de semana bueno también para Alto Campo. Y para la gente que ha ido a esquiar y que le encanta todo aquello, pues han disfrutado como nanos. Yo conozco, yo creo que en medio Santander se han ido todos a esquiar este fin de semana, es verdad, y han aprovechado. O sea, que había mucha gente de Charo aprovechando el día allí. Muchísimo, sí, sí, subieron, mucha gente subía andando, otros en bici, a eso sí que les doy un mérito que subir hasta ahí, Estela, que el otro día hablábamos de cuánto tenía, que eran 560... 560 metros, ¿no? Hablamos el otro día con lo de la cota de nieve, que estuvimos hablando de ello. Efectivamente, el otro día estuvimos hablando. El tiempo ya veis cómo está, los caracolitos empiezan a salir, así que la gente que le gustan los caracoles, por ahí tienen todos los que quieran. Es verdad, había muchísimos. Yo me acuerdo cuando éramos pequeños que nos llevaban a coger caracoles, cuando éramos pequeños. Ahora ya no lo veo como antes. Como muchas Navidades, ¿no? Mucho, como mucho. Sí, no, no, hay gente que va todo el año. Aquí, cuando ves que llueve, yo tengo mis amigos del pueblo, que si según ven que hace, bueno, luego sale el sol, ahí ves a todos que van a mirar por las tapias y por los prados, ahí hay muchos. Ellos lo comen yo creo que todo el año, los caracoles, y luego les congela. Les limpia muy bien, les lava muy bien, y a ellas les congela y les comen casi todo el año. O sea, que la subida Peña Cabarga en este caso no está preparada para senderistas aficionados. No, no, la verdad es que es una pena porque no. Y yo lo veo y digo, ojo, qué pena que no haya las uves. Y senderos preparados. Pero que no haya un sendero preparado, como ves en otras regiones, que esas montañas hay mucha gente que, o en regiones, que las preparan para subir estas montañas, que no es tanta altura, 500 metros. Y aquí ya creo que otra vez vuelven a poner la vuelta ciclista, ¿no? Sí, vuelve este verano. De lo cual me alegro y me gusta, porque esa montaña es muy bonita, subirla por cualquier sitio. Nosotros hemos ido una vez, que la hemos puesto, y hemos ido desde el año. Sí. Y que vas por la carretera, que es igual, tienes que ir por la carretera, se puede subir muy bien, pero en este caso, ala, fuimos por... Campo otra vez. Campo otra vez. No sé si aprovechaste ese mismo día, Charo, para visitar esas marismas negras de astillero. Pues no, esas han sido el lunes, no, esas fueron el viernes, perdona, que también hizo así resolito, que yo tampoco había coincidido, y tenéis ahí un paseo que está aquí mismo en astillero, tenéis para aparcar muchísimos sitios, cerca del ambulatorio y por allí, y merece la pena porque das toda la vuelta entera por todo astillero, por toda la marisma. La otra vez hablamos, me parece que de las blancas, y estas son las negras. Estas, claro, es distinto, huelen más, pero merece la pena, el camino está muy bien, está perfecto, podéis ir con niños, hay un sitio también para ver las aves, todo, y está muy bien. Yo en las marismas blancas tengo que volver porque hasta que no vea las nutrias, no voy a parar, que hay tres, que no hay ganas de verlas, que para qué, lo que pasa es que hemos ido otra vez y tampoco las hemos visto. O sea, que no son fáciles de ver. No, tienen que ser, por la mañana creo que a veces la gente, los que estaban allí, las han llegado a ver. Sí, la gente que suele ir a andar, ¿no?, que es un sitio muy habitual para que la gente vaya a andar. Sí, es que es un sitio que, bueno, camina muchísimo, ves, todo esto, merece la pena, está muy bien. Sí, la verdad es que siempre cuenta la gente paseando con perros, con niños. Sí, todo esto está muy bien, está muy bien, la verdad es que merece la pena. Este paseo está cuidado, está protegido, que es lo más importante, y la gente que va es muy cívica, y los que van con los perros van genial, si hacen cualquier cosa, o sea, es que lo he visto, sin que ellos me vean a mí, yo los he visto como los recogían. O sea, que es gente que, mira, ves, está súper limpio, súper cuidado, me gusta. Este paseo merece la pena. Podéis ir cuando queráis, y si queréis ir, hay un autobús, está el tren. También pasó, además, justo cuando veníamos nosotros, pasaba el tren, tanto el que va para Santander, como ese que, no sé hasta dónde va, hasta Lierganes. Me parecía, pero digo, no va a ser que lo diga, y no veo a Lierganes. Y sí, sí merece la pena ese paseo. Has estado también presente en un acto, Charo, en el que se unía folclore del Orfeón Cántabro y el folclore de las danzas de Thanos. De las danzas de Thanos, de Virgen de las Nieves. De verdad que el Orfeón Cántabro estuvo bien. El sonido, yo creo que ahí les fallaba un poquitín a ellos. ¿Dónde fue, Charo? En el Palacio de Festivales, en la sala La Pequeña, que es La Pereda, me parece, ¿no? En la sala Pereda. Y luego estos, es que son impresionantes. No me extraña que ganen todos los premios, vayan donde vayan. Aparte de que son muchísimos, son como ciento y pico, y ahí fueron, no sé si eran como setenta y pico, ochenta, y entraron todos en el escenario. Hicieron hasta el salto del palo, que a mí me encanta, cuando les veo bailar. Pero impresionante. La verdad es que cantaron ahí porque no se ponen los vídeos. Pero yo no sé si se pueden mandar vídeos cuando hay música, si se pueden mandar o no. Porque a veces por escucharles y por tenerles, merecen la pena. Son una pasada. Y ya me gusta porque ya están metiendo de todas las edades. Hay críos de doce, catorce años, que empiezan a entrar ya también en los grupos, y para que no se pierdan. Sí, este tipo de coros, ¿no? Es importante que no se pierdan las tradiciones. Sí, sí, que no se pierdan las tradiciones. Los trajes, como veis, los hacen ellos, y son además los originales. O sea, es que están desde mil ochocientos y pico. Y ahí siguen. Es un grupo de danzas que son muchísimos. Se llevan genial todos, van a todos los sitios. Y a mí me encanta cómo actúan. Cantan, bailan, todo. Había mucha gente en el Palacio de Festivales. Estaba lleno, lleno. Era un homenaje, porque son los cien años de la caridad de Santander. Cuando lo hicieron, entonces era un homenaje y les daban las gracias, porque ellos han actuado muchas veces en la caridad para los ancianos, y han hecho muchas ganas benéficas para la caridad también. Y explicaban que muchas gracias, porque han conseguido hacer en la caridad cómo empezó, nos enseñaron, es verdad, y cómo está ahora actualmente. Porque es que han tenido una serie de donativos que han subido, pero bueno, afortunadamente, porque la gente que estaba en la calle o necesitada, gracias a Dios, pues mira, tienen ese sitio que está muy bien. Y a mí todas estas cosas me gustan. Eso, que no se pierdan las tradiciones, ¿no? Que no, no se pierdan las tradiciones, ni ganas benéficas para ayudar a los que no pueden, y para estos centros hay que motivarles. El último de los eventos del que nos vas a hablar es el de un poeta. Ah, Isidro, hoy estarán joven, es que me encantan. Es dentro del circo también, que están con Inés Fonseca. ¿Es en la librería Gil? Sí, en la librería Gil fue el miércoles. Entonces él es como, te está contando, son poemas, pero son historias, y actúa, y es buenísimo. La verdad es que es una gozada cuando sepáis alguna cosa de estas que hay, ir a verlo. Estaba lleno, ¿eh? Que yo solo he sacado esto, pero desde atrás estaba llena la planta. La librería Gil hace muchas cosas de estas, también ahora ha empezado estudio en la primera planta, en la calle Burgos, pero estos aquí en la librería Gil les motiva muchísimo a toda esta gente, que son jóvenes, que empiezan, que hagan teatro y hagan sus libros, sus poemas, para que la gente los conozca. Él hablaba mucho de su abuela, las historias que le contaba su abuela, y estaba muy bien, ¿eh? Merece la pena que si queréis y podéis comprar el libro. Y transmitir poesía además es difícil. Y transmitir, es que además él actúa, o sea, actúa con el libro, o sea, lo que ha escrito y te lo actúa. Entonces, no es como el poeta que recita y te aburre. Sí, que no es un recital al uso. No, 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 además es que actúa, improvisa, te pega esos gritos que son los de los poetas, y me gusta. Así como Inés también cuando actúa y toca sus poemas, toca la guitarra. Entonces interactúan, y eso es lo que merece la pena. Son distintos, a mí por eso me gustan. Bueno, pues Charo, recorrido turístico, recorrido también cultural, el que nos haces cada semana, y te agradecemos por supuesto que un martes más hayas estado con nosotros. Gracias a vosotros. Nos vamos a ir a una breve pausa y enseguida continuamos en este Conestilo Propio.